Más o menos tuve dos años para decidirme qué iba a hacer, al fin y al cabo fue la marcha, pero bueno, fue algo muy raro al comienzo que hoy es más que una realidad que se está ejecutando día a día con cada entrenamiento. De por sí amo lo que hago, que es el atletivo, me apasiona, me apasiona. Lo que te podría entretener es que vos día a día te planteás muchísimo objetivo dentro de la carrera deportiva y de que uno está encaminado, está encaminado y que por más obstáculos que hayan vos seguís. Es como que uno está escribiendo una historia también. Yo entendí que el atletismo es mi trabajo, es lo que me da de comer y es de lo que vivo. Son muchas cosas, es la pasión de uno, es el mejor pasatiempo de uno, es lo que lo ha hecho a uno, lo que lo forma a uno, es casi un estilo de vida, es una de las partes más grandes de la vida de uno. Coronarte como el mejor del mundo durante un año sería ganar una medalla mundial o bien un juego olímpico. Son los dos eventos más importantes, creo que son los motivos por los cuales uno sigue. Si yo no tendría ese deseo o ese sueño no te encontraría la motivación que encuentro día a día. Vestir la celeste y blanca para mí es un orgullo muy grande. A veces también comprendo que nos merecemos muchísimo más como deportistas, nacional, amateur, olímpico, o que va a un mundial o un sudamericano, lo que sea. Creo que no hace falta llegar a un juego olímpico para sentirse más reconocidos. Y siempre se piensa en lo que vendrá, siempre se piensa en un próximo juego olímpico. Siempre están las ganas de que llegue ese día y que vos llegues de la mejor manera. Eso se va viendo mes a mes, año a año, pero seguramente uno se imagina de cómo va a ser ese día y dejarlo todo para último momento sabiendo de que las expectativas o el resultado o lo que se espera de uno va a ser producto de lo que se haya hecho todo este tiempo empezando de lo que fue el siguiente día después de todo. Gracias por ver el video.